El 22 de septiembre de 2016 se realizó el Festival de la Carrera de Comunicación para el Desarrollo, donde participaron con mucha alegría y entusiasmo estudiantes y docentes de dicha carrera, que con gran esfuerzo organizaron diferentes actividades a lo largo de la jornada. El festival dio inicio con una mañana deportiva en la cual participaron alrededor de 20 equipos, que durante toda la mañana y parte de la tarde demostraron sus habilidades futbolísticas en las canchas Francisco Mesa del Polisal. Tras una larga batalla, el equipo representante del tercer año matutino de la Carrera de Comunicación para el Desarrollo se alzó con la victoria final, al igual que sus compañeras que resultaron campeonas de la Liga Relámpago organizada por UNEN Humanidades. Asimismo, estudiantes de comunicación pusieron en evidencia todos sus conocimientos y creatividad al participar en la actividad Comunicados, que consistía en elaborar un set de televisión donde se presentara un programa social del gobierno que apoyara el desarrollo del país, siendo premiado como segundo lugar el equipo de trabajo que representaba el segundo año del turno matutino y como primer lugar los estudiantes de tercer año del turno vespertino. Ambos recibieron un estímulo en efectivo. Por la noche se realizó el certamen de belleza Miss Condes, resultando como ganadora de la corona la joven Scarlett Isamar Pérez, representante de segundo año matutino, quien además ganó la distinción de Miss Popularidad y Mejor Silueta y la señorita Lizeth Emeralda Ramos de primer año matutino con la distinción de Miss Simpatía. El coordinador de la carrera, Milán Prado Cuaresma, reconoció esta iniciativa por parte de UNEN Humanidades y Ciencias Jurídicas, al igual que el trabajo de todos los grupos de dicha carrera que demostraron sus habilidades teóricas y prácticas, creatividad y entusiasmo en el desarrollo de este festival. ¡Gracias!